... Eso que se ve ahí abajo, mis cariños amigos, es nuestro pueblo malagueño. Yoxina, la vieja planta de Corsemar. La autopista de la Ruta 20, nuestras canteras, esa es la cantera de Yoxina. Este es el barrio de Yoxina. Y bueno, ya que estoy aprovecho para invitarlos al quinto encuentro tradicionalista gaucho alcantino que se hace en Malagueño. Gracias. 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 Gracias.